Sal de la cama Ay, salte de la cama que está amaneciendo No es color al que apurre a los paternos y lechón Que yo te estoy viendo Sal de la cama que está amaneciendo Sal de la cama que se salta lento 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 Ya es de madrugada y no sales de la cama Sal de la cama que se salta lento Sal de la cama que se salta lento Sal de la cama que se salta lento Oye, échale un crazy look en el madre Sal de la cama que se salta lento Sal de la cama que se salta lento Salte de la cama que está amaneciendo Escolta la vellana, la mochila y el turrón Que te estamos viendo Te vemos por un rato Salte de la cama que está amaneciendo Salte de la cama que se salta aliento Salte de la cama que está amaneciendo Salte de la cama que se salta aliento Y salte de la cama que está amaneciendo Anda por el pantalón que te ves por el balcón Y se están riendo Salte de la cama que se salta aliento 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 ¡Echa! ¡Fue en ese ruido contento! ¡Coya, vaya! ¡Epa! Salte de la cama que estamos en Navidad Aquí está tu gente y queremos ser acá Esta pesadilla se volvió ya realidad ¡Ay, salte de la cama que llegó la Navidad! ¡Chapajá! Salte de la cama que estamos en Navidad Aquí está tu gente y queremos ser acá Navidad que vuelve reina de la alegría Esta amaneciendo ya comienza el día Salte de la cama que estamos en Navidad ¡Navidad! Aquí está tu gente y queremos ser acá Tu tradición de siempre ¡Criollo y bonito! Salte de la cama Salte de la cama ¡Chapajá! 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 ¡Gracias!